Uno de los estadios donde se estará jugando la serie Nicaragua vs Cuba será el estadio Yamil Río Sugarte del departamento de Rivas razón por la que los organizadores brindaron detalles de este espectáculo beisbolero en conferencia de prensa Vamos a estar aquí en Rivas, como mencionaba, martes 16 combinamos con un show de dinámicas, entretenimientos vamos a tener un DJ que Radio Futura solo batucada en la animación que nos van a estar acompañando así que invitamos a todos Rivas a que nos acompañen ya están los boletos a la venta en la taquilla de aquí y también tendremos las camisas de la serie que son las camisas oficiales a un buen precio desde 300 Córdobas y 750 la camisa Premium es importante que vengan y aseguren sus boletos desde ya para que también tendremos boletos en Potosí, Tola y San Juan del Sur en las alcaldías para que la gente se acerque también a las alcaldías y tomen sus boletos en sus lugares cercanos donde tienen El partido entre Nicaragua y Cuba que podrán disfrutar toda la fanática de Rivenses será el martes 16 de julio, donde las municipalidades se están trabajando para que todos los fanáticos puedan comprar sus entradas Es cierto que los tenemos aquí en Rivas, aquí en el estadio pero estamos haciendo precios y yo creo que también ellos nos van a apoyar es accesible pues para trasladar la venta a lo que es la parte de San Juan del Sur vamos a pedir colaboración con la compañera alcaldesa e igualmente también vamos a pedirle apoyo al compañero alcalde de Tola y también al de Potosí para que también las familias tengan más cerca y más cómodo para poder comprar su boleto e igualmente estamos viendo, valorando la parte de la isla pues tampoco no privar a la isla de Metepes y a Altagracia porque también sería también que estas personas puedan asistir ese día del evento Las entradas a este partido estarán al alcance de los bolsillos de todos los rivenses para que puedan disfrutar este encuentro, así lo expresaron los organizadores Los precios están accesibles, 175 Córdobas en el área sombra y 185 Córdobas en el área sol entonces súper accesible los precios, 175 y 85 Córdobas en la taquilla del estadio y los puntos que mencionaba el alcalde para que se acerquen a buscar sus boletos recuerden que el béisbol nos une y aquí en Rivas va a ser un gran espectáculo no solo vendrán a ver béisbol sino que animación y un show de animación Con imágenes de Alexander González, Sicto Carmona, Multinoticias